Hasta el momento suman 48 muertes entre los trabajadores del área médica, señaló el Secretario de Salud Manuel de la Oca Basos, quien dijo que este lunes dos personas más perdieron la batalla contra el COVID-19. Era un doctor que falleció en un hospital del sector público y también tenemos otro paciente que falleció, una mujer de 55 años de edad, la directora de la clínica 66 del IMSS. Desde que ingresó el primer caso de coronavirus han estado expuestos trabajando para salvar vidas. Es algo triste porque es el ejército que está en la primera línea de batalla. De la Oca Basos dijo que en Nuevo León el personal médico trabaja con ética, profesionalismo y entrega y en su mayoría no se han amparado para no atender pacientes positivos al coronavirus. Afortunadamente en Nuevo León el personal de salud es responsable, es una cantidad mínima de personal de salud que se han amparado. Señaló que todo el personal ha sido educado para trabajar. A nosotros como médicos nos educaron igual, hay una pandemia, hay que entrarle y cuidarnos y las personas resguardarse en su casa para cuidarnos. Señaló que es labor de la sociedad cuidarse para evitar contagios y así cuidar de manera indirecta la vida del personal de salud. Con imágenes de Jesús Monjaraz y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.